El abogado de la defensa Juan Dionisio Rodríguez y David Ruiz se presentaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego de que el Ministerio Público ordenara el arresto en contra de las taekwondistas Yajaira Peguero y Disnancy Polanco, ambas de la Selección Nacional, acusadas de supuestos daños a la propiedad del atleta de taekwondo Gabriel Mercedes. Carcaño Domínguez, ese fiscal, ante una actitud hostil ante esa joven y prepotente ante sus abogados, la defensa técnica de Disnancy Polanco ha decidido recurrir ante sus superiores porque estamos en presencia de una gloria nacional. De su lado Dionisio Rodríguez expresó que el joven Gabriel ha querido chantajear y manipular a la joven Disnancy manteniendo una política constante desde el 2010 en perjuicio de la atleta Disnancy Polanco. Starling Mateo Félix, Noticias, Telemicro.